No se rían, no se burlen de su buen juglar, que ha venido a presentar mal cebo sin igual. Después de la frustrada postulación del chinchilico al gobierno regional, sus candidatos y ayayeros han quedado muy golpeados anímicamente y económicamente. Pero hay algunos como Jorgito Zúñiga que han decidido hacer cualquier cosa para llamar la atención, como vestir con los colores que identifican al movimiento Confía, el verde y el amarillo. Le han hecho creer que eso se llama marqueteo, en realidad eso se llama maaleteo. Pero si realmente cree en esa hipótesis estrafalaria, falta que se ponga ojotas. Claro, porque la ojota es el símbolo de Confía. A ver, queremos ver Jorgito, ponte las ojotas, lo queremos ver. No se rían, no se burlen de su buen juglar. La gestión del ex-rector Porfirio Enríquez no solo fue desastrosa económicamente, sino administrativamente. Ahí están los resultados. Un convenio de regalos con el hospital a cambio del internado de los estudiantes de medicina. Ahora sale una resolución judicial que anula los nombramientos que dispuso favoreciendo a la esposa de su entonces secretario general. En total, son nueve los favorecidos por Enríquez que ahora pierden su nombramiento irregular. El perjuicio económico a la UNA y el Estado es alto. ¿Quién devolverá ese dinero a la UNA? Algunos dicen que esa es la maldición de Porfirio. ¿Qué les parece? No se rían, no se burlen de su buen juglar. Era justo y necesario. El despistado que estaba como director de circulación terrestre y que le echaba la culpa al renieg de todos sus problemas, ya no está. Se fue, mejor dicho, lo echaron. Ahora hay uno nuevo, pero nadie sabe de dónde viene, qué trayectoria tiene y gracias a qué mérito ha sido designado en ese cargo. Ojalá nomás que haga las cosas bien, que entregue las licencias que deben desde enero y no se suspendan las evaluaciones porque hacen perder tiempo y plata a las personas. Están avisados. La dirigente del Sutra UNA está feliz porque logró que lo saquen al jefe de personal de la Universidad Nacional del Altiplano. Pero no dice nada, no se da por enterada sobre la sentencia que pesa en su contra y que le quita autoridad moral para ser dirigente de los trabajadores administrativos. Lo extraño es que ningún trabajador reclama. ¿Estarán felices con que una dirigente sentenciada por el Poder Judicial las represente? Lo estamos averiguando. No se rían, no se burlen de su buen juglar. Este consejo regional es realmente un circo y la última sesión fue su función popular. Un consejero pide la destitución del jefe de personal y nadie le hace caso. El otro reclama porque según él recién ahora algunos quieren fiscalizar y eso le parece mal. El otro consejero que ratifica que el otro le empujó, que le hizo caer y que le dieron 12 días de descanso médico. Y el otro que niega que agredió a su coleguita, pero pide disculpas a todos los consejeros. Tanto circo y al final terminan abrazaditos. Mientras las guapas consejeras ni hablan. Esos son los consejeros que usted eligió. No, no vote por ellos. Por eso para la próxima piensen. Piensen bien antes de votar, por favor. No se rían, no se burlen de su buen juglar. En la red de salud Puno pasa de todo. Aún no está aclarado por qué la esposa del director terminó siendo contratada en Puno. Mientras a otras trabajadoras le rechazan sus solicitudes de reasignación. Ahora nos enteramos que se autorizan viajes a determinados funcionarios. Pero los que al final viajan son otros. Lo más extraño, autorizan viáticos por 3 días y terminan pagándose por 4. Y más extraño todavía, el administrador no estaba autorizado y se autoincluyó en la lista y se pagó los viáticos. O sea, en la red salud Puno hacen lo que se les da la gana. No puede ser. En la ceremonia por los 41 años del Ministerio Público, el gran presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Puno estaba soñando o estaba fumado. No se puede interpretar de otra manera todo lo que dijo. Aseguró que la Fiscalía de Puno es la mejor del país, que su producción es buenísima, que los fiscales son un ejemplo de responsabilidad y celeridad. Los y los, los y las fiscales somos protagonistas y artífices en la lucha contra el delito. Así para ello, tenemos la obligación de garantizar investigaciones oportunas sin ninguna dilación, investigaciones de calidad, intervenciones óptimas en audiencias defendiéndose a la sociedad, interponer los recursos impugnatorios que correspondan, requerir las medidas cautelares, personales y reales para garantizar el éxito de la investigación, evitar que por vencimiento de plazos de medidas cautelares se genere la libertad de personas vinculadas a delitos, el uso de técnicas especiales de investigación en casos que así lo requieran en los delitos complejos, la persecución del patrimonio ilícito proveniente del delito debe ser incautado para que estos pasen al Estado. No puede darse falsos patrimonios o crecimientos de falsos patrimonios. Intervención también oportuna en temas de menores, de familia, abandono, temas de tutela, operativos oportunos en acciones de prevención del delito. La persecución de todo delito, reducción de la impunidad y la lucha contra la corrupción. Un desempeño altamente ético en nuestra función. Lo más preocupante es que en esta ceremonia premiaron, así como lo escucha, premiaron a la irresponsable fiscal que permitió la liberación del chofer que provocó la muerte de una niña en un terrible accidente. La fiscal Jessica Melentes. Seguidamente, resolución de presidencia, número setecientos setenta y seis, guión dos mil veintidós, resuelve, artículo primero, reconocer y felicitar por los fundamentos expuestos en la presente resolución al personal fiscal y administrativo que integra la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno por haber obtenido la mayor producción anual dos mil veintiuno a nivel de despachos fiscales del Distrito Fiscal de Puno al siguiente personal. Doctora Jessica Meléndrez Quispe. O sea, la fiscalía en Puno es un paraíso. Todo está bien. Los fiscales son excelentes. ¿Usted qué opina? ¿Cierto? Ese tío está en otra. O sea, se ha fumado uno barato y ese es el problema. El buen boyardo y el belcebú narran historia en verdades.